en la próxima emisión de Amigos de Grupo Fórmula, este sábado desde las 7 de la mañana abriendo la conversación nos vamos a detener en el tema de la ley de seguridad interior, hablaremos con Marilena Morena presidenta de Causa en Común, también estaremos hablando de lo que piensan los mexicanos estaremos deteniéndonos en el tema que es sumamente relevante sobre lo que pasa en la política mexicana, también lo que viene para el 2018. Todo esto y mucho más, aquí desde las 7. ¡Gracias!